Bueno, vamos a empezar con esta sección como de trucos, enseñando a hacer cosas muy sencillas, aquellas que son para mí fundamentales para que luego en lo que lo utilicemos vaya saliendo bien. Una de las cosas que normalmente todo el mundo hace de una manera bastante mala es picar hierbas, algo tan sencillo como picar perejil. Así que mira, si cogemos un ramillete de perejil, lo primero que hacemos es seleccionar solamente las hojas. Las vamos retirando, lo cogemos así. Esto nos vale para añadir a los caldos, para darle sabor a cosas, porque eso también sabe. Pero lo que queremos ahora son las hojitas, así que estas. Vamos a ver, estas de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Vamos a coger alguna más. Siempre, siempre, siempre perejil bien lavado. Bueno, con esto será suficiente. Entonces, primera cosa que hay que hacer, coger todas las hojas y ponérselas, uno, en los dedos, hecho como un gurruñito, así. Y cuando está hecho ya como una pelotita entre los dedos, es cuando apoyamos en la tabla, cogemos el cuchillo y ahora viene lo más importante. Fijaos en la punta del cuchillo. La punta va y viene. No hacemos así, ni hacemos así. Hacemos así. La punta va y viene. Muy fino, muy fino, muy fino. Despacito, despacito. No hace falta correr. De tal modo que al cortar la hoja y no machacarla, todos los jugos que pueda tener la hoja se queden dentro. Pero lo que tenemos que lograr es que la hoja picada quede suelta, muy fina y, sobre todo, que no se apelmace. Ahí la punta. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Si queda algo atrás y os pilláis los dedos, pues esto se puede quitar. Ya está, no pasa nada. Ahora, le damos una segunda vueltecita. Ahí la punta va y viene, va y viene, va y viene. Esto es importantísimo. Y cuando ya lo tenemos así, el resultado, ¿veis? No tiene jugo alrededor, está suelto, fino y cae como si fuese lluvia. Esta es la manera correcta de picar las hojas. Hay hojas que son más fáciles, como el perejil, otras que son más fáciles todavía, como el cebollino, y otras que son más complicadas, como el cilantro o la albahaca, que se oxida mucho con el corte. Pero bueno, haciéndolo rápido y con este movimiento, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, el resultado siempre es así, perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!